La unidad es indispensable en el municipio de José María Morelos para sacar adelante al otrora granero de la entidad, señaló el candidato del partido político Nueva Alianza, Eric Borges Llam, señaló que ante la necesidad de la población morelense hace un llamado a los demás contendientes para sumarse a su proyecto de unidad para este municipio. Sí, ya estamos listos por José María Morelos, esperaremos el inicio de campañas, bueno, y es correcto, formalmente ya soy candidato de Valianza. Mira, en este momento vamos a esperar los tiempos, como ustedes sabrán, las campañas se van a arrancar a partir del 14 de mayo, bueno, es lo único que esperamos, iniciar con la campaña y iniciar el proceso de campañas. Mira, yo espero para José María Morelos una contienda de unidad, hoy les diría a los demás candidatos, porque ya son candidatos a partir de hoy, que trabajemos por unidad, trabajemos por José María Morelos, busquemos una unidad y busquemos un trabajo para el pueblo, lo que el pueblo se merece, José María Morelos, una campaña limpia, es lo que le pido ahora sí a los demás candidatos de José María Morelos. El candidato a la presidencia municipal de José María Morelos explicó que ha dado inicio la etapa de intercampañas para los que aspiran a las presidencias municipales y será a partir del 14 de mayo, cuando arranquen de manera formal en este proceso en busca del voto, que culminará el próximo 27 de junio. Erick Borges Llam reconoció que es necesario que todos en este municipio jueguen limpio en la elección. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.